Cada uno de nosotros tiene herramientas físicas, mentales y materiales con las que va construyendo la forma en la que comprende y habita el mundo. Por esta razón es muy complicado, pero sobre todo absurdo, querer que los demás piensen como tú o que actúen como tú. ¿Qué tal? Soy José Carlos y estoy aprendiendo. Es el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Cada semana me encuentro con algún contenido que despierta mi curiosidad, me hace pensar y me cuestiona, y en muchas ocasiones me hace cambiar de perspectiva. Todo esto lo convierto en aprendizajes y lo comparto contigo para que juntos encontremos algo que nos permita ser mejores seres humanos. Si algo de lo que comento aquí mueve tus ideas, cuéntame por Instagram, estaría encantado de leerte. Y sin más, disponte a pensar, cuestionar y si es posible, cambiar. Solo nunca olvides que estoy aprendiendo. Recién acabo de comprender algo que me cambió la forma de vivir en el mundo. Y es básicamente aceptar que tu realidad no es universal. Y por esto me refiero a que la forma en la que ves, sientes y comprendes el mundo, no es en nada la forma en la que el otro ve, siente y comprende el mundo. ¿Te preguntarás de qué forma esto cambió mi vida? Bueno, la respuesta no es tan simple porque aceptar esto implica aprender a escuchar al otro, lo que el otro tiene que decir, aprender a tolerar la forma en la que el otro vive y aprender a aceptar que tú no puedes vivir por el otro y aceptar que tu mundo, que tus ideas, no tienen que ser las de todos. Cada uno de nosotros tiene herramientas físicas, mentales y materiales con las que va construyendo la forma en la que comprende y habita el mundo. Por esta razón es muy complicado, pero sobre todo absurdo, querer que los demás piensen como tú o que actúen como tú. Esto es muy frustrante cuando piensas que tu modo de vivir en este planeta es el mejor o que es de las mejores posibles. Y te pongo un ejemplo que viene desde mi experiencia personal. Yo en algún momento de mi vida tenía una fe muy grande y muy rígida en Dios, en Cristo y en la Iglesia Católica. Durante varios años yo fui configurando mi realidad y mi pensamiento y mi sentir en torno a eso porque en ese momento eso dotaba de sentido mi existencia. Todo esto me llevó a pensar que el resto del mundo tenía que creer lo que yo creía, tenía que vivir lo que yo vivía y lo peor de todo es que pensaba que todos tendrían que actuar como se supone tenían que actuar los cristianos. A esa forma de pensar se le podría llamar fanática o fundamentalista, como sea que la quieras llamar. Esta forma de vivir simple y sencillamente es rígida, cerrada y limitada. Pero esto que te acabo de contar tampoco tiene que verse de forma tan negativa. Sobre todo si eres capaz de cultivar la actitud a la que ahora te estoy invitando y es la actitud de valorar, aceptar y comprender el mundo del otro con respeto y libertad. Y lo digo porque ahora que estoy en otro momento de mi vida, completamente diferente a ese, puedo notar que por más loco o religioso que parezca esa experiencia, ese momento era lo que me daba sentido. En ese momento esas creencias, esas experiencias, las necesitaba para salir del hoyo. Además era con lo que yo disponía dentro de mi contexto, porque según mi contexto y mis circunstancias, esas eran las mejores formas o la mejor herramienta que yo tenía a mi disposición para hacer un cambio existencial en mí, que me trajera paz, felicidad, realización, amor y más cosas que creo muchos seres humanos buscamos para sentir que estamos haciendo algo útil de nuestra vida o para encontrar el sentido de vida. Cuando comprendes esto, eres capaz de reducir tus juicios a cero porque sabes que cada ser humano tiene razones que seguramente tú no conoces por las que hace lo que hace. Quedarse en el juicio de decir eso está mal, eso es muy mocho o desvalidando la forma de vivir del otro sin siquiera preguntarse qué significa vivir así para la otra persona te arraiga justo en lo que yo pienso debemos de remover o cambiar en nuestra vida que es esta idea de vivir como si nuestra realidad fuera universal, como si lo que pensamos o hacemos es todo lo que deberían todos hacer y pensar. en la medida que tú rechazas el pensar y el sentir y el vivir del otro estás queriendo validar tu modo de vivir como mejor o superior y ok, puede que sí, puede que tu vida traiga mucho bien a este planeta pero eso no es un argumento para desvalidar el modo de vivir del otro sobre todo como te lo dije, si no eres capaz de acercarte a comprender, aceptar y valorar su propia historia con sus heridas, con sus límites, con sus potenciales y sus necesidades. Espero me esté explicando bien porque, en serio, no sabes el bien que hace a tu salud mental comenzar a vivir aceptando y valorando el mundo de los demás por más diverso, por más distante, por más contrario que sea el tuyo hace mucho bien integrar esto a tu vida. Pero ojo, que tú seas capaz de aceptar y valorar el mundo del otro no quiere decir que tú hagas de su mundo el tuyo. Puedes hacerlo si es conveniente para ti, pero si no, pues claro que no tienes que hacerlo porque el valorar y aceptar viene de una actitud de libertad que te permite ver la vida de los otros con el mismo valor con el que ves a la tuya. Con esto en mente, nunca tendrás la intención de comparar o desvalidar una u otra forma de vivir, sino que vas a cultivar una actitud de curiosidad, de criterio, de creatividad y de aprendizaje que te permitirá ver el mundo con novedades, con oportunidades, con cosas que puedes mejorar o que puedes cambiar en ti. Porque siempre se puede aprender de todos y de todo. Siempre hay algo que mejorar o cambiar en nosotros también. Bien, de pronto todo esto puede sonar bonito y algo retador a la vez, así que quiero sintetizarlo en algunos puntos. Y primero quiero platicarte de tres dificultades que te pueden impedir valorar la vida del otro. Y el primero es la pretensión o la soberbia. Es claro este punto. El más mínimo grado de soberbia o pretensión te impedirá aprender algo del otro o incluso algo de cualquier otra cosa porque decides creer que lo que tienes, que lo que sabes y que lo que eres es suficiente. Y esto muchas veces no es verdad. Segundo, la rigidez en las ideas o creencias. Esto pasa mucho en ambientes religiosos o políticos. Y lo peor de este punto es que a menudo esta rigidez de ideas o creencias viene de pensar que la verdad en la que creemos es la única o es la verdadera. Cuando las posibilidades son infinitas y quizás la única verdad es que hay cambio y hay diversidad. Tercer dificultad es la poca curiosidad o el poco aprendizaje que tengamos. Este punto me parece de los más decepcionantes porque alguien que ya ha perdido su capacidad de curiosear, que ya no tiene ganas de aprender, pierde su capacidad de asombro y con eso su capacidad de saborear la vida. Además es alguien estancado en sus límites, alguien que eligió no aventurarse a descubrir nuevas posibilidades para ser alguien mejor o diferente. Y bueno, si padeces alguna de estas tres dificultades, ojo, porque puede ser el tipo de persona que a muy pocos les gustaría conocer. Pero también puede ser el tipo de persona que necesita trabajar un poco más en sí mismo. Bien, sin pretender ofrecer una solución mágica a semejante problema existencial, déjame contarte de tres actitudes que puedes comenzar a cultivar para ser un ser humano que valore y acepte y respete la diversidad de formas de afrontar la vida. Y la primera actitud a cultivar es escuchar con atención. Suena simple, pero es muy complicado escuchar con atención cuando te distraes con tus ideas, cuando solo quieres hablar, cuando no toleras el silencio y cuando no has reconocido el valor del otro. Segunda actitud, amplía tus fronteras. Todos tenemos límites de entendimiento y otros aspectos, ¿no? Aquí la clave es identificar primero qué es lo que nos está impidiendo aprender, escuchar o valorar al otro para comenzar a ver cómo podemos expandir esas fronteras, esos límites de pensamiento y así crear y comprender de forma diferente y un poco más amplia la realidad y a las demás personas. Bien, tercera actitud, sé un eterno aprendiz. El día que yo comprendí esto cambió mi vida y es que me di cuenta que no tenía que presentarme al mundo como alguien experto de algo, sino que podía presentarme como el aprendiz de todo, el curioso, el que se asombra de las cosas que el mundo le ofrece. Si te mantienes aprendiendo por el resto de tu vida, tu cerebro, tu cuerpo, tus familiares, tu sociedad, el mundo en general te lo va a agradecer, créeme. Así que bien, aquí tienes esta pequeña reflexión que como te dije al inicio cambió mi vida y está cambiándola constantemente porque me ayuda a valorar y a apreciar con otros ojos la historia de los demás y con esto aumentar mi empatía y así creo yo en ser mejor ser humano. Pero bien, me encantaría saber qué es lo que tú piensas sobre todo eso que te acabo de contar, ¿no? Cuéntame por Instagram, estaría encantado de leerte y platicar contigo. Sin más, te mando un abrazo, nos vemos en la próxima y mientras tanto sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo.